Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio más de vuestra droga particular, ¿vale? De vuestra mierda que más os gusta, el Lady Spire, ¿vale? Vamos a jugar una run o con el blindado, con la silenciosa o con ambos Porque los últimos episodios han sido de Cuervot y ya, bueno, ya toca variar un poquito Aunque todavía tengo que darle mucha caña, aún me quedan cosas por desbloquear Seis cartas todavía por desbloquear Pero bueno, vamos a probar con el blindado en Ascensión 7 Vamos a darnos ya de mariconadas y vamos por la Ascensión 2 en la serie, pero saltamos Directamente a la 7 Si sale mal, probamos con la silenciosa y si sale mal también, pues a tomar por culo Vamos a sesión 7, ¿vale? Elites aparecen más seguido, los enemigos normales son más letales Elites son más letales, jefes son más letales Te curas menos después de las batallas con jefes Empiezas cada partida dañado Y los enemigos normales son más resistentes Así que venga, esta es mi... Una de mis mejores favoritas, de mejoras favoritas que nos da la ballena Es la de los enemigos a uno de vida Porque ya sabéis que podemos, con un poquito de suerte Llegar hasta un élite Por ejemplo, este Con esta... con la mejora Y matarle de un solo toque Por lo cual ganamos una reliquia gratis Prácticamente A ver, 1, 2, 3, no 1, 2, 3, tampoco 1, 2, 3, no 1, 2, vale, por aquí A ver si hay suerte, tío Venga, gracias Poción de destreza Ira, me gusta mucho la ira Si mejoramos una carta, 25% de lesión Una reliquia Una maldición No puedo jugar más de 3 cartas este turno A ver, hay alguna tienda de por medio Pam, 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 pam No Eh, creo que me voy a mejorar una carta mejor La ira puede ser El porrazo Venga, de free Oh, qué bien Pues dos pociones Ah, la es neco no me gusta mucho Robas dos cartas pero te mareas Bueno, confusión Eso es un poco mierder No me gusta, no me gusta, no me gusta No me gusta nada Bueno, espérate Esta sí me gusta Patada voladora Porque con el porrazo Meterle tres vulnerables Ganaríamos un aire Y robamos una carta Lo que pasa es que es poco daño Y creo que más adelante igual es un lastre en el mazo esta carta Así que Ay, el bar ya Qué bien Y una reliquia de free Qué rico ¿Qué es esto? La bota Cada vez que vayas a hacer 4 de daño no bloqueado Aumenta los 5 Bueno No está mal Uy, desenfreno me gusta un montón Pero Ender también Ender me gusta casi que más Lo voy a mejorar de hecho 11 daño a todos los enemigos Me parece una puta pasada Podríamos hacer A ver Mira, hay una tienda aquí Podríamos hacer Élite Cofre Evento Enemigo Evento O tienda O podríamos hacer Enemigo Cofre Pero es que en lo que era No tengo nada que mejorar Al menos que consiga algo aquí Creo que mejora el élite Le sacamos partido al élite Sin ninguna duda Vamos Lo he hecho mal Vale, bien He gastado la destreza pensando que me quedaba energía Soy imbécil Cada vez que vayas a un poder Curados de vida Bueno Mira, poder Al final tu turno por cada ataque jugado Este turno causa un daño a todos los enemigos El aliento de fuego no es mala carta Es bastante buena Igual que el caos El grito de guerra no me acaba de gustar mucho Pero el caos es buena carta El problema es que agotas la carta que juegas ¿Vale? Juegas la carta que está encima de tu pila de extracción Pero la agotas La juegas gratis Pero la agotas La extingues del mazo durante el combate El aliento de fuego no es mala Además ganaría 2 de vida Pero... Hombre, es daño extra Que se va acumulando y acumulando ¿Cuál es la versión mejorada? A ver Por cero Hombre, por cero Es daño extra, tío En cada turno, prácticamente Niega las dos maldiciones que obtengas Eso es bastante bueno Oh, mira Podemos hacer Élite Oguera Sí, va a ser mejor Aliento de fuego Te reviento Y te reviento A ver Tranquilito, eh Compañero No te pongas nervioso 15 de ataque Además Más adelante Si conseguimos Más daño Y cartas de coste cero Con ese poder Nos puede ir muy bien, tío 9 por 3 27 Lo clavo Maravilloso 7 de vida extra Está bien Choque no me interesa Segundo aliento Segundo aliento Es una carta buena Como método desesperado Para bloquear Un ataque Que normalmente Te vaya a matar O hacer muchísimo daño El problema es que agotas Todas las cartas Que no sean de ataque Así que me va a llevar Otro ender Y aquí voy a mejorarme El poder El aliento Nice Voy a bloquear Toda esa mierda Con la mayoría Aliento de fuego Porraso Y me defiendo Not bad El aliento de fuego A la larga Puedes hacer mucho daño En un combate Bastante Trueno me gusta bastante Es una carta Que me gusta mucho Porque aplicas Mucho daño Bueno 7 daño A todos los enemigos Más vulnerable Que es súper buen Buen Modificador De hecho Es la mejor carta De aquí Me la voy a llevar Daño de área Vulnerable Está bien Eliminar la carta A tu mazo Por supuesto Hemos añadido Mucho daño Pues nos quitamos Un golpe Mira que bien Me vienes Amiguito Vulnerable Boom Que buena mano Tío Perfecto Poción Poción Bueno Debería ser Power potion ¿No? O sea Poción de poder Como quieras llamarlo Si tus PV Se están por debajo Del 50% Gana uno de energía Cada turno Esto es bastante bueno Pero me va a llevar la ira Me gusta demasiado La ira Podría mejorarla No El ender Mejor el ender Poción de poder De coste cero Oh mira El frenesi Ok 6 por 8 48 Bueno Me da ciertamente igual No me va a matar Este tío no me va a matar Así que tranquilidad 6 por 2 12 Ay Tenía para utilizar Otra más Es verdad Que tengo Estoy por debajo El 50% Jerry Eres 16 de daño Matarme no me mata Pero me hace falta defensa ¿Vale? Porque este enemigo es fácil Pero más adelante Puede que se complique Ofrenda Es muy buena carta Me puede llevar el Sosu Los élites sueltan dos reliquias Es muy bueno Pero igual me hace falta energía No verdad No me hace falta energía Y menos teniendo la ofrenda No creo Voy a llevar la estrella negra E ir a por todos los élites que pueda Vamos a la tienda ¿Verdad? Evento, evento, tienda También podríamos hacer Por aquí Dios ¿Cuántas hogueras hay por aquí? Dios ¿Qué cantidad de hogueras? O sea Quiero luchar contra élites Realmente Puedo hacer Enemigo O sea Tal, tal, tal Evento Tienda Hoguera Élite 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 O élite Creo que este camino va a ser arriesgado Pero va a ser el mejor Creo yo Mira por aquí yo también puedo Es lo mismo Voy por aquí mejor Aliento de fuego Qué pena Esto no le aplica vulnerable Pero le quito un artefacto Al menos Mierda No tengo para bloquear eso Tío Te mueres Paliza Dos de daño cinco veces Agota Qué basura ¿No? O sea ¿Por uno? Esta carta tiene que cambiarla De alguna manera Tío Esta carta deberían cambiarla Porque hace solo diez de daño Por uno Y mejorada La única ventaja Que le veo a esta carta Es tumbar a los pollos Nada más Pero de resto Es un poco mierder El gancho también Es bastante mierder Porque cuesta dos Trece años Aplica un débil Y un vulnerable Si se hace un poco Menos de daño Pero lo aplicas en área Sería mejor Agrega dos heridas A tu mano Nada que le follen No quiero perder mi oro Me voy a meter un porrazo Y un ender O ender Golpe Defensa Creo que va a estar mejor Agarra los osos A ver El ender primero Te vas al pozo Siete Siete Te mueres Bueno Es lo mejor Es lo mejor que he podido hacer Creo Perfecto La máscara roja Un débil a todos los enemigos Al comienzo del combate No es mala carta Vale Y aquí me va a llevar a reflexionar No es mala carta Pero podría ser mejor Noventa de oro Cuesta de ocho de vida Una poción No No quiero nada Porque ya estoy bastante mal de vida Armamento Y no hagas caso Son muy buenas cartas Igual que el huevo tóxico Igual que el reloj de sol Igual que la punta de pluma Es muy buena carta Igual que el panache Puta Puta madre Espérate Voy a coger el huevo tóxico Y las dos cartas mejoradas Creo que sería maravilloso Porque me está haciendo falta El bloqueo Me las llevo las dos mejoradas Tío Otro ender No Ruptura No Es una pena Porque punta de pluma Es muy buena Panache me habría venido muy bien Con Con la ira Pero necesitaba bloqueo Tío Necesitaba cartas de bloqueo Armamento es muy buena Porque te mejora toda la mano Y no hagas caso Once de bloqueo Por uno de mana Y robas una carta O sea que El problema es que no puedo robar No puedo quitarme nada ya Pero bueno Creo que no es la mejor opción Veis esto me mejora toda la mano Tío Para todo el combate Lo cual no está nada mal ¿Eh? Suffer 24 Claro que sí Su puta madre 7 Y 13 son 20 33 No le mato tío No le mato por nada ¿Eh? Se queda 4 Me cago en tu puta madre Uf Menos mal que me ha venido Ataque Espada pesada No me la voy a llevar Alimentarse Si me la debería llevar Me la voy a llevar Porque con eso Puedo irme curando Poquito a poco Los élites Pueden ser risky Pero bueno Puede ser muy risky Este tío 24 Bueno Al momento No hagas caso Ofrenda Nos defendemos Borraso 21 A tirar la poti también Por si acaso 7 por 4 Joder Otros 24 de daño Nada He muerto No tengo como Defenderme de esto Nada No tengo como Defenderme de eso Joder Macho De verdad Con la ascensión 7 Me cago en la puta Me estaba gustando el mazo Me estaba gustando bastante Bueno En fin Vamos a intentarlo Ahora con la silencio A ver si hay mejor suerte Me pasa siempre Con el blindado Tío De hecho Es el personaje Con el que más me cuesta Superar la ascensión Me cuesta muchísimo Porque no consigo Defenderme del todo De los enemigos Puedes tener un mazo De fuerza Puta madre Pero siempre te quedas Ahí vulnerable Frente a un enemigo Que haga mucho daño A los enemigos De área Te los ventilas fácilmente Con el El torbellino Con el ender ¿Sabes? Pero cuando hay un solo enemigo Que hace mucho daño No tienes como Defenderte tío Venga Vamos a intentarlo Con la silenciosa A ver si hay más suerte Bien Uno de vida A ver ¿Puedes aprovecharlo? Mira Uno, dos y tres Creo que es el único camino posible ¿Verdad? Uno, dos Sí, es el único camino posible Me lo voy a llevar ¿Qué? ¿Las reliquias de gratis? Tío, está muy bien ¡Ah! ¡Qué basura! Agarre tobillo Era lo mismo que la otra carta Del blindado Pero en vez de débil Vulnerable Lanzamiento de daga Tome daño Robas una Descartas una Voy a llevar el cortar Voy a empezar a reunir Cartas del coste cero Dos cartas al azar Bueno Puede haber sido mejor Ay, la lámpara Me gusta mucho la lámpara Me podría hacer una carta de dagas O sea, un mazo de dagas ¿Vale? Por mucho que me atraiga el veneno Me voy a hacer un mazo de dagas ¿Otra tienda? No, no tenemos oro ¡Mira de mano, tío! Normalmente con la silenciosa Suelo quitarle esto Cuando te da la opción La ballena De quitarte esto A cambio de otra Reliquia rara De jefe Suelo quitármela Daño serpentino Abro ojos Bien, encima de este Que es un asco Cállate Cuando creas una carta de poder Mejórala ¿Hay algún poder aquí? No Puñalatrapera Súper buena carta, tío 11 años por 0 Pero tiempo balas Súper buena, ¿eh? Tiempo balas Muy buena carta 5 a las P.U.E. Máximos 16 de daño, papá ¡Ah! Debería bloquear un poco, ¿eh? Más que sea Es lo mismo 15 de daño Vale Grulla de papel Los enemigos con débil Hacen 50% En mes de 25 Bueno, está bien Cortar El 2 de caedro Es una basura, tío Cuando tus P.U.E. Están al máximo Tienes 1 de energía Cada turno Pero es que nunca Tienes los P.U.E. A máximo Nunca, tío Tiempo bala Está guapa, tío Porque te reduce el coste De todo a cero Bastante bien Desviar Puñalatrapera Puñalatrapera Está bien Otro élite Sería El trío, ¿no? De De artefactos Eh, tengo que ir Si o si Bueno, puedo ir a este Más bien Me curo antes Va a ser mejor A ver Puñalatrapera Muérete, anda Eh A ver si puedo defenderme Vale, maravilloso 11 Vale, me defiendo de todo Necesito fuerza Vale, necesito un Varya O el Girya O cualquier cosa Que me aumente la fuerza Para aprovechar Las cartas corteseros Como la navaja 16 Vale, genial Me voy a llevar el desviar Aquí nos curamos Me habría gustado mejorar algo Pero Hostia Puedo morir aquí ¿Qué más tengo por ahí Para buffarme? Nada más Vale, perfecto Los poderes ya los hemos gastado Este Elite es muy fuerte Demasiado fuerte Vale, neutralizar Vale, neutralizar Me mato por fin Ay, que horrible eres De verdad Ficha de apostar No me gusta mucho Malestar es buena carta Es bastante buena carta De hecho Bastante buena No me interesa Lluvia de dagas Daño de área, tío No está nada mal Uf Pero el malestar Me gusta mucho más Uy, forma espectral Capa y espada Quiero estas dos Es que esto es muy bueno también Me cago en Dios Quiero todo La forma espectral Tengo que llevármela Esto Y me quito una carta Una carta Un golpe de hecho Creo que es lo mejor Descansamos un poquito Primer piso Con todas estas reliquias Va bastante bien Voy a quitarme las cartas De coste uno Esto no voy a jugarlo Esto tampoco Capa y espada Tampoco Lo que voy a hacer es Le meto Le meto Puñal de trapera Y gasto cuatro De energía Para meterle Menos cuatro de fuerza Que esto es permanente Para todo el combate Cero por seis ¿Ves? No me hace daño Abrojos Con esto se va a hacer Bastante daño El tío El solo Golpe y golpe He hecho bien Cogiendo el malestar He hecho muy bien Forma espectral Venga, quita uno ¿Sabes? Para mi lado Tiempo para la... Mira Podemos combinarlas De puta madre Pero no necesito Usarla para nada Tener un mazo De coste cero Es súper bueno Para el malestar Pero súper Súper bueno Está recuperando la fuerza El tío Pero por los buffos Que se ponen a sí mismo Joder Los quemarse Si son una putada Madre mía Madre mía Ojo que me puedo matar Con eso Vale, muerto Me podía matar Me podía matar con los quemar Con las quemaduras Descarte humano Una navaja Por cada carta Descartada No me parece bueno Elige una carta En el siguiente turno Agrega tres De esa carta Hostia Tres malestar ¿O tres formas espectrales? Me la voy a llevar, eh Podemos hacer virguerías Con ella Esto no... Agh, no me puede llevar La gargantilla Tío, es que... Jugar solo seis cartas Cada turno Puede ser perjudicial Para mí Por todas las navajas Que tengo Esto puede pasarme Factura a la larga Pero esto es una mierda Tres maldiciones Es una mierda, tío Y esto es una basura El no poder mejorar cartas En las pilas de descanso Es una mierda ¿Qué hago, tío? Es que la gargantilla Terciopelo Me llama mucho la atención Pero es que no poder jugar Seis cartas Con todas las cartas De coste cero que tengo Me podría arriesgar Vale, uno de energía más Es uno de energía más Para el malestar Por ejemplo Me la voy a llevar, tío Aunque la verdad Que eso juega en mi contra Para el mazo Que me estoy haciendo De navajas Esto juega muy en mi contra Pero es que todo lo demás Es la basura, tío ¿Abro ojos, por favor? Ahí está, gracias No, malestar ¿Qué bueno es el daño devuelto Contra estos tíos? Ay, qué malo he hecho Sois gilipollas Lo he hecho fatal Bueno, da igual Ahora, al piso Maravitupendo Muerto, muerto Muerto Ok Capaya espada mejorada Gracias A ver, no quiero esto Ni quiero esto Perdón, esto El golpe me lo voy a quedar Vale ¿Qué podemos mejorar? En el cinturón agrega Tres copias de esa carta A tu mano Perdón Esta Caballezada Ok Tengo que administrar Muy bien la energía Tres copias de esa carta Vale No sé para qué juego la defensa Si me da cartas de mareado De esas, coño ¿Ves? Ahora tengo todo el puto mazo Lleno de esas mierdas Eso que fue el intangible ya ¿En serio? Qué putada Cero bloqueos Podría haberle matado antes Con esta mierda Ay, Herier Ahora me he comido Una pedazo de hostia Que podía haber evitado De verdad, ¿eh? Otro malestar No, gracias Lluvia de dagas Tampoco Bueno, ¿otro malestar? Ojo Contra algún jefe Le metes doble de esto Me lo va a llevar, ¿eh? Joder Que basura, coño A ver si le meto ahora La forma espectral Dos por tres, seis Vale Le meto otro malestar Y podría duplicarla, ¿eh? Con la pesadilla Joder Tiene que haberme defendido Me va a faltar daño, ¿eh? Me va a faltar daño Con este mazo Otra capa y espada Ah, tardos Otra capa y espada mejorada, tío Ya tengo dos, ¿no? Una y dos Es que me gusta mucho Capa y espada Pero ya tengo dos Tío, ¿hasta qué punto es bueno? Es que aparte de daño Es defensa Me la va a llevar, tío Y si puedo me quito la otra Y ya está Voy a ir por aquí Aunque me habría gustado Ir a la tienda Joder, basura Defensa Defensa A ver, son catorce Y nueve son veintitrés Pa, pa, pam Nada, me defiendo de todo Catorce ¿En serio, tío? Cinco Qué basura Uh, malestar Cinco y nueve Catorce Nada de defensa En el siguiente turno Cinco y nueve son catorce Catorce es lo que me van a quitar Estoy muerto Madre de mía, tío Pero, ¿cómo se...? ¿Por qué es tan complicado La ascensión, macho? De verdad Se me complica muchísimo El nivel 7 es muy jodido A partir del nivel 7 Es cuando más se complica esto Tienes que... Tienes que tener una salida perfecta Desde el principio Un mazo perfecto Con buena sinergia Desde el principio Porque lo pasas terriblemente mal, macho Terriblemente mal Ya no solo contra élite Sino con cualquier enemigo normal, tío A partir del segundo piso O sea, y como cada piso Como cada enemigo Cada zona Joder, cada casilla No te dé algo que te valga ¿Vale? Con lo que crear una sinergia de mazo Avanzar es muy jodido en la ascensión Creo que son 15 niveles de ascensión O sea, que imaginaos Voy por el nivel 7 todavía Y mira lo mal que lo estoy pasando En fin, también he cometido Algunos errores, posiblemente Pero no he tenido muy buena suerte Con ninguno, ¿eh? Ni con el blindado Ni con la silenciosa Pero bueno Ya en la siguiente Volvemos a darle con Quervo ¿Vale? A ver que tal sale Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente, chicos Hasta atrás